¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! Pero eso no significa que deban. Pero es que tengo tantos talentos. Solo soy la carnada, galán. Sobresaliente ángeles. Ya no puedo dormir. Soy la programadora de algo que puede convertirse en un arma. Elena, tenemos que irnos. ¡Ahora! ¡Venga! ¿No eres una mesera? No. ¡Qué intensa! Ángeles de Charly. Estreno martes 28 de marzo a las 9 de la noche en Supercine. Canal 6. ¡Conéctate! Saba presenta. Me baja muchísimo. Saba Invisible es más de lo que es. Comodidad y seguridad en una sola toalla. ¡Sorpresa! No necesitas una toalla gruesa para estar bien protegida. Absorbe así, pero es así de delgada. Saba, libertad de sentirte cómoda. Reverendo Padre Bosco, ya sabe cuán de cerca seguimos la obra que su oratorio hace por los chicos pobres y abandonados. Razón. Religión. Cariño. Los chicos son manzanas frescas, excelencia, no podridas, y podemos evitar que se pudran. Escuchen atentamente la historia. Don Bosco. Domingo 2 de abril a la 1 de la tarde en Éxitos del Domingo. Conéctate a Canal 6.